El Pilar de la Luna, es una mujer que se integró a los cazadores de demonios para eliminar a un demonio en específico. Su cabello es blanco como la luna y sus ojos son celestes brillantes cristalizados. Tiene una muy buena relación con Tanjiro por ayudarlo cuando Nezuko estaba muy mal, y desde ese entonces se lleva bien con el joven Kamado. El demonio que quiere eliminar es uno con apariencia femenina, y la razón de su odio es porque asesinó cruelmente a su maestra de una forma despiadada.